¡Suscríbete al canal! 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 libremente la libertad sindical. Y como se los va a decir Carmen ahora, el ejercicio de la libertad sindical o el eliminar los obstáculos al ejercicio de la libertad sindical en un país son la prueba fehaciente de la superación de obstáculos que te llevan a un país más inequitativo. Entonces, los países más equitativos son los países que han logrado tasas de sindicalización alta, son países donde los sindicatos negocian colectivamente. Pero la tercerización impide de tajo que una organización sindical pueda crecer, impide que los empresarios, que los sindicatos puedan tener organizaciones sindicales fuertes. En tanto, la tercerización lo que hace, como se los voy a explicar ahorita un poco más adelante, es generar un montón de riesgos. El riesgo, por ejemplo, de la insolvencia del empleador. O sea, a ti no te va a contratar directamente la empresa que se beneficia del servicio, sino que te va a contratar una tercerizadora. Es decir, una empresa temporal o una cooperativa. Claro, pero hay que hacer una diferencia. Las empresas de servicios temporales son las únicas que pueden tercerizar en Colombia, tercerizar no, hago la corrección, intermediar legalmente en Colombia. Y lo pueden hacer solamente en tres casos específicos, para picos de producción, para cubrir licencias incapacidades, para actividades que no sean del giro ordinario a la actividad, pero además pueden ser por seis meses, prorrogables por otros seis meses, quiere decir que no puede ser más de un año, ¿cierto? Precisamente, en una idea clara que tiene la legislación colombiana y que lo repite la jurisprudencia y es que en Colombia existe el principio general de contratación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los trabajadores deberían de estar contratados directamente y que la excepción es tenerlos con otras figuras, ¿cierto? Entonces, en Colombia las únicas que tienen permitidos son las empresas de servicios temporales. En la actualidad, el decreto 583, cuando reglamenta esta ley, lo que hace es eliminar el concepto de lo misional permanente en primera medida, entonces, tú puedes tercerizar todo lo de tu cadena productiva, si eres de transporte, entonces puedes tercerizar hasta los conductores, ¿cierto? Con cualquier figura. ¿Qué figura? Puede ser un sindicato para el uso del contrato sindical, puede ser una SAS, puede ser una corporación, una fundación, puede ser una misma cooperativa de trabajo asociado, puede ser cualquier figura con la que tú tercerizas, ¿cierto? Y de alguna forma, de las problemáticas más fuertes que tiene este decreto es que venimos en una lucha de más de 20 años, por ejemplo, con las cooperativas de trabajo asociado, porque las cooperativas de trabajo asociado tercerizaban mano de obra, incluso de actividades misionales permanentes. La jurisprudencia las entró en cintura, la normatividad las entró en cintura y les dijo, venga, ustedes sí pueden tercerizar, pero no lo misional permanente, ¿cierto? Y pilas, con unas restricciones, ustedes tienen que ser autónomas, los medios de producción tienen que ser de la tercerizadora, o sea, que la beneficiaria es totalmente, no te puede poner los medios de producción, la beneficiaria no te puede tener todo el manejo técnico, administrativo y financiero. Si eso pasa, ¿qué han dicho a las cortes? Hay un contrato realidad, entonces el verdadero empleador tendrá que responder, ¿cierto? Entonces, toda esa lucha que habíamos hecho contra las cooperativas en 20 años, sale esta ley 1429 del 2010 y uno dice, bueno, es una luz para esta lucha contra la tercerización laboral y la precarización de los trabajadores, pero sale este decreto que reglamenta la ley y borra todo de trabajo. Además, extralimitándose en las facultades porque era una competencia reglamentaria y tratando de reglamentar un artículo lo que hace es que borra de trabajo el concepto de lo misional permanente. Tenemos una llamada a Carlos y Fuentes del barrio Prado Centro. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su inquietud. Le preguntaría, ¿qué podemos hacer nosotros como la ciudadanía civil para, si se puede hacer algo para tumbar esa ley 3853 creo que es? El decreto. Decreto. Sí, 583. Y bueno, expongo mi siguiente caso. Las personas mayores de 35 años también tienen alta dificultad para conseguir empleo aquí en Colombia. Parece que no existimos y también lo que pasa con los muchachos. Entonces uno dice que solamente habría un rango como entre los 20 y 35 años que ni siquiera le alcanzaría a un muchacho para adquirir una pensión. Y me imagino que serían trabajadores itinerantes. Yo tuve la experiencia de ir a una empresa, es que G-File que contrata encuestas, que es eso también otra mafia que volvió los encuestadores, sacan en internet un salario neto de 1.600.000, pero cuando tú llegas allá te dicen que te vas a ganar de ahí ese 1.600.000, te van a sacar la salud y ahí tienes que sacar los pasajes y aparte de eso tienes que trabajar de domingo a domingo y el día que más puedes trabajar son los domingos porque para hacer encuestas las personas están los domingos. O sea, es un constante abuso de irrespeto por la población en su parte laboral que dice un hombre, por Dios, son unos cínicos, ni siquiera les da pena. Y creo que la persona que me atendió fue una psicóloga que entra en unos grupos, una empresa que llamaba G-File, yo creo que la asocié con el hermano del exalcandio anterior, Aníbal Gaviria, porque se volvió una mafia a las encuestadoras. A un encuestador le pagan, sumamos el empresario, podría cobrar 3 millones de pesos por decir algo, no sé cuánto cobrará. Y al encuestador le pagan 800.000 pesos. Entonces es un vulgar, entonces uno dice, si en la ciudadanía están extorsionando nuestros empresarios o las personas que tienen un labor oficio también están extorsionando a la ciudadanía. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué responderle a Carlos? Bueno, yo arranco por el decreto y tú con el tema de... ¿Qué podemos hacer como ciudadanía, como organizaciones sociales, como centrales sindicales, la CUT, la Centra Unitaria de Trabajadores y varios sindicatos del país? Digamos, ya hicimos un bloque y nos juntamos para demandar este decreto. Entonces ya tenemos un borrador de decreto, de demanda al decreto, en donde lo primero que vamos a pedir es la suspensión del decreto por esos efectos negativos que tiene en los trabajadores y cómo profundiza mucho más la precarización laboral. Pero yo creo que adicional a eso, como ciudadanía también lo que podemos hacer es, a ver, las organizaciones sindicales de alguna forma tienen dentro de sus ejes primordiales la lucha contra la tercerización, ¿cierto? Entonces buscar la asesoría, el acompañamiento de estas organizaciones sindicales en búsqueda de futuros acuerdos de formalización. Ahora, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de inspeccionar y tiene la obligación de ir a los lugares de trabajo y si identifica relaciones laborales y legales o enmascaradas en estas figuras, su obligación es hacer que prevalezca el vínculo directo por encima de lo que el empleador esté tratando de enmascarar en una verdadera relación laboral. Sandra y Carmen, la informalidad es bastante alta, está en un 64% aproximadamente, pero digamos que si la gente permite que está trabajando informalmente, pues es porque no hay empleo formal, entonces pues les toca, como se dice, el rebusque. ¿Qué pueden hacer o cuáles son las recomendaciones para bajar un poco esta informalidad laboral? Bueno, yo quiero hacer una claridad en qué nos estamos refiriendo con informalidad laboral, porque cuando hablamos de informalidad laboral, estamos hablando de la informalidad por el acceso a la seguridad social integral. Entonces cuando hablamos de seguridad social integral, estamos hablando de la afiliación a salud, a pensiones, a riesgos laborales, a cesantías y a cajas de compensación familiar. Si nosotros hacemos y vemos ese panorama de cuántos son los ocupados que efectivamente cuentan con estas cinco protecciones, nos encontramos que más del 60 está excluido. O sea, ahí es cuando hablamos de que de cada 100 ocupados, 64 están sin protección social. Y esto nos preocupa muchísimo, por ejemplo, en el tema de los riesgos laborales, porque nos hemos dado cuenta que en el país la accidentabilidad laboral viene aumentando. Te doy un dato. En 2015 se dieron más de 723 mil accidentes laborales. Estamos hablando de que se presentaron más de 1.900 accidentes laborales diarios. En todo el país. En todo el país. 7.253 enfermedades laborales, o sea, 26 diarias. Y 566 muertes en el trabajo, o sea, dos diarias. Y eso que aquí hay una gravedad. Estamos hablando de las personas que están registradas en el sistema de riesgos laborales, que fueron registradas y que estos fueron la accidentabilidad que presentaron, las muertes y las enfermedades. Pero no conocemos lo que pasa con ese resto de población que no está afiliada. Entonces ahí nosotros como Escuela Nacional Sindical nos preocupa muchísimo esta situación. Y sabemos que una recomendación de la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, como lo dijo ahorita mi compañera Sandra, una de las estrategias es bajar la formalización. O sea, hay que bajar esa, perdón, bajar la informalidad. Hay que aumentar la cobertura en formalización. Y esto se puede hacer, por ejemplo, respetando la legislación laboral. Como lo decía Sandra, hay muchas formas atípicas de contratación que se están generando, que lo que están haciendo es vulnerando los derechos de los trabajadores y los trabajadores. Cumpliendo la ley, inspección, vigilancia y control. Ahí también hace falta, porque muchas veces se ha presentado que grupos poblacionales no presentan, o digamos que los trámites para poder acceder al sistema como contribuyente a veces son complejos. Entonces hay que volverlos más fáciles. Porque si tú, por ejemplo, analizas, hace poco se dio la oportunidad de que las trabajadoras domésticas debían cotizarle, afiliarlas a salud o a pensión de riesgos. Pero la gente nos decía, pero ir a afiliarlas es un lío, porque hay que hacer muchos trámites. Entonces eso también hay que alivianarlo para bajar esta carga de informalidad laboral que hay en el país en estos momentos. Y si a esto se suma además que la gente, aunque esté afiliada a la salud, pues la salud está pésima, el servicio. Y también en pensión. Y digamos que los jóvenes dicen, pues yo creo que jamás voy a llegar a pensionarme. Esto digamos que es un panorama un poco triste para la gente que está trabajando actualmente. Claro que sí. Es un panorama muy desalentador, pero yo creo que no podemos... También tiene que haber algo un poco que nosotros como ciudadanos tengamos una cultura de la seguridad social. Ahí también es clave que haya una corresponsabilidad, no solo por parte del Estado y los empleadores, de garantizarle esos derechos, porque esos son derechos adquiridos por el trabajador, de garantizarle esos derechos a los y las trabajadoras, sino la ciudadanía como tal entender lo importante de pertenecer a la salud como contribuyente, de cotizar a una pensión, porque uno dice, bueno, no me voy a alcanzar a pensionar, pero tú no sabes en tu trabajo qué te va a pasar. Hay pensión por invalidez, hay pensión por muerte. Entonces no solo es pensar como en este momento, sino también programarnos para lo que va a pasar en el futuro y darle la importancia que es cotizar a este tipo de sistemas. Tenemos una llamada al señor Marco Arcila, del barrio San Javier. Don Marco, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Don Marco, adelante. A ver, tengo dos preguntas, ¿no? A ver, ¿por qué la discriminación en la edad para laborar en nuestro país? Tuve la oportunidad de trabajar en la potencia número uno en el mundo, que es Estados Unidos, y les digo que hasta hace poco, yo con 50 años trabajando, y tuve un compañero de 75 años y laborando en esta compañía de McDonald's. Entonces la pregunta, ¿por qué tanta discriminación en la edad para trabajar en nuestro país? Se está colocando en las empresas de 18 a 25 años. Y la segunda pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno con estas personas que no van a alcanzar la pensión al paso que vamos? Buenas noches y los felicito por el programa. Muchas gracias, don Marco. Bueno, pues los jóvenes no los contratan y a los adultos tampoco. ¿Qué pasa? Bueno, eso es una situación muy compleja, porque como lo dice don Marco, no solo los jóvenes son los que tienen altas tasas de desempleo, sino los adultos mayores. Y esto ya es algo como muy de cultura del empresariado, podríamos decir. Porque, a ver, la edad productiva se considera que, o la población económicamente activa, que está en edad de trabajar, se considera que es de los mayores de 12 años en las zonas urbanas, porque pues también hay trabajo infantil, pero hay trabajo infantil que es legal, como también hay trabajo infantil ilegal, que hay que hacer esa distinción, hasta los 65 años más o menos. Pero sí, eso es un fenómeno que se está viviendo en estos momentos en el país y es esa discriminación que se da para las poblaciones por el tema, digamos, generacional. Pero yo quisiera también resaltar que no solo se da esa problemática para los jóvenes y los adultos mayores, sino que nos pensáramos más allá, por ejemplo, en la situación de las mujeres, la situación de la población rural. También nos preocupa muchísimo porque ahí también hay una discriminación y a estas poblaciones se les precarizan mucho sus derechos laborales. Un dato, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 11.8%, la de los hombres fue de 6.7%. Entonces ahí ya estamos mostrando una brecha de más de 5 puntos porcentuales. Y si nosotros analizamos todas las estadísticas del mercado laboral para mujeres y para hombres, nos vamos a encontrar con esas diferencias. Entonces nos preocupa mucho las mujeres porque si nosotros analizamos, por ejemplo, el trabajo doméstico, nos hemos dado cuenta que más del 95% de las personas que trabajan en este sector son mujeres. Y nos preocupa muchísimo porque es un sector precarizado, un sector donde se vulneran los derechos, etc. Y hablemos de lo que pasa con la población rural. En la ruralidad hay más o menos 4.700.000 ocupados. De esos 4.700.000 ocupados, 52% son cuentapropistas. ¿Y qué es el cuentapropista? Si bien es el profesional independiente, cuando hablo de profesional independiente, es el odontólogo que montó su consultorio, el abogado, etc. También es doña Marta, la de los jugos, don Luis, el de los aguacates, etc. ¿Y por qué nos preocupa esta población? Porque no nos digamos mentiras, en Colombia la población es muy maleducada. Cuando hablo de maleducada estoy hablando de que tiene pocos años de escolaridad. Entonces, no todos esos cuentapropistas son profesionales independientes. Entonces, en el sector rural, el 52% de esa población es cuentapropista. Y lo que más nos preocupa es que el 60% trabaja en el sector agrícola. Estoy hablando del sector de agricultura, ganadería, casa, etc. Pero, ¿qué pasa en el sector agrícola? Más del 90% de la población ubicada en el sector agrícola como ocupada está excluida del sistema de riesgos laborales. Entonces, esto ya nos está mostrando la complejidad que hay en ese sector. Claro, además no cotiza ni para pensión, ni a salud, ni a nada. No, pues si no cotizan a riesgos, que uno diría que el sistema de riesgos laborales es el que puede decir que es un trabajador que está vinculado por un contrato de trabajo. Pero bueno, porque además, supongo que la gente que está en la agricultura pues no cotiza porque no les alcanza. Y digamos que los que tienen su oficina, pues que, digamos que los cuentapropistas que son un poco más, que tienen, digamos, cargos un poco más altos, el profesional, pues digamos que se muestra un poco desesperanzado y dice, pues no, pues yo ¿para qué voy a cotizar a pensión? Puede pasar, completamente. Eso es lo que pasa. Y más cuando nos damos cuenta que en el sector agrícola el ingreso promedio es el 73% de un salario mínimo. Entonces, efectivamente. Pero ahí es donde yo vuelvo, pues como con la... Yo creo que con estos nuevos escenarios que se están presentando a nivel nacional, la coyuntura, la construcción de paz. O sea, nosotros tenemos claro desde la Escuela Nacional Sindical que no hay construcción de paz en el sector rural si no hay condiciones de trabajo decente para los trabajadores y las trabajadoras de ese sector. Tenemos otra llamada, Marta Luz Jaramillo, del barrio Calasans. Marta, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Mi inquietud, muchas gracias por permitirnos este derecho. Gracias por decirme. Mi pregunta es la siguiente. Estos contratos terciarios, es una violación al trabajador. Lo hacen por tres meses y casi siempre estos son de la parte gubernamental. Este derecho que cobija este abuso, estos contratos, en el que la persona parte que es un contrato de tres meses, ellos mismos hacen todas las botas para el seguro y las prestaciones. Y por último, se ha terminado mucho, se ha acabado mucho esa confianza de los sindicatos. Yo creo que ya me retiré de muchos. ¿Por qué? Por esa compra de ellos mismos, ese convenio de negociar entre uno se volvió muy personalizado y de mucho negocio. Perdiendo mucho la confiabilidad de uno ser socio de ellos. Bueno, muchas gracias. Lo primero, pues es que digamos que si a la gente la contratan por tercerización y no tiene empleo, pues les toca aceptar porque no tienen otra opción, ¿cierto? Claro. Esa es una de las mayores problemáticas, ¿cierto? Y es que finalmente los trabajadores y trabajadoras en Colombia terminamos aceptando lo que aparezca. Claro. Porque es lo único que hay, ¿cierto? Es lo único que me están ofreciendo. De ahí la importancia de que decretos como estos no pasen impunes, ¿cierto? Porque es un decreto que pone la libertad de empresa y cuando digo la libertad de empresa es que entonces la empresa puede hacer lo que quiera con los derechos laborales de los trabajadores por encima de los derechos propios, de la vinculación directa a la que deben de estar obligados los empresarios o los empleadores. Ella dice algo que es muy importante y es que uno dice, bueno, yo no confío mucho en las organizaciones sindicales, ¿cierto? O sea, eso se ha perdido mucho. Pero yo invito a leer el contexto, ¿cierto? Invito a leer el contexto de qué ha pasado con las organizaciones sindicales en Colombia. O sea, realmente la cultura que existe en Colombia es una cultura claramente antisindical, ¿cierto? Una cultura que históricamente se ha fundado en la desconfianza, el sindicalismo, una historia en donde han matado al sindicalismo, ¿cierto? De nuestras cifras de las bases de datos tenemos que en el 2015, por ejemplo, hubo 182 violaciones a la vida, libertad e integridad de algún sindicalista en el país y por lo menos 20 homicidios. Y uno dice, o sea, que todavía sigue habiendo un problema con el sindicalismo, ¿cierto? ¿Cuáles son los actores que realmente en el país crean, generan la cultura antisindical, pero aparte de eso, que vulneran la vida de estos líderes sindicales? Como en todo, ¿cierto? Como en todo hay organizaciones sindicales que promueven derechos, como hay otras que no. Y yo ahí quiero hacer un paréntesis importante, y es que, por ejemplo, en el país en este momento hay un sinnúmero de organizaciones sindicales que no son verdaderas organizaciones sindicales, que precisamente en el marco de la tercerización laboral se crean para usar el contrato sindical como una forma de tercerizar trabajadores. Y Antioquia fue pionero en el 2012 de esta maniobra para poder violar derechos laborales, ¿cierto? En el 2011, cuando salen todas las cooperativas de trabajo asociado del sector salud público, porque está prohibido legalmente, entran unos sindicatos a reemplazar las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, yo hoy me llamaba cooperativa de trabajo asociado X, y mañana me llamo sindicato X, y entonces la enfermera, el médico, siguen el hospital público nuestro, ¿cierto? Pero ya no como trabajador asociado a la cooperativa, sino como un trabajador sindicalizado. Entonces, hay que poner mucho cuidado, porque no todos los sindicatos son de verdad, ¿cierto? Hay unos sindicatos que se crean con unos fines comerciales, que además no tienen ninguna idea, no tienen vida sindical, no les interesa luchar por los derechos de los trabajadores, sino que son sindicatos que se crean solamente en una idea de negocio para enviar trabajadores en misión. Y el decreto abre la compuerta y dice claramente se podrá tercerizar también con contratos sindicatos. Sandra Carmen, los invito a que hagamos una pausa para unos mensajes institucionales, y ya regresamos con este tema en Periodísticos Telemedellín. Continuamos en Periodísticos Telemedellín hablando de este tema tan interesante y tan apasionante, y es que hablando de esta cultura antisindical, esto me recuerda mucho a mi hermana, que lleva 20 años o más trabajando en un banco, y resulta que la gente tiene el concepto de que al ingresar a un sindicato es ser desleal con la empresa que le ha dado trabajo durante mucho tiempo. Pero resulta que, digamos que ante el acoso laboral, ante la presión, ante el cumplimiento, la obligación de cumplir metas, bueno, ante un acoso laboral muy fuerte, digamos que su tabla de salvación fue el sindicato, y esa fue la única manera de, digamos que, salvarse dentro de la empresa. Entonces, digamos que no es, pues, a pesar de la cultura antisindical, los sindicatos no son malos. O sea, es al contrario, es algo, es una muy buena opción. Claro, y tú dices algo que confirma la teoría que tenemos en la escuela, y es que últimamente estamos viendo que los trabajadores no se organizan incluso por temas salariales ni prestacionales, se organizan por un tema que es muy importante, y es el tema de la dignidad, el tema del buen trato, el tema de cómo me van a llevar el procedimiento disciplinario, ¿cierto? Sí me van a garantizar todas las etapas. Nosotros vemos a diarios sindicatos que van a la Escuela Nacional Sindical, y les dice, ah, bueno, venga, entonces miremos los salarios. No, pues, yo lo que quiero es que me traten bien, ¿cierto? Yo lo que quiero es que me traten dignamente. Yo lo que quiero es tener tiempo para mi familia, que yo pueda conciliar mi vida familiar con la vida laboral, ¿cierto? Entonces, los sindicatos, evidentemente, parte de la cultura antisindical que está puesta en el país, que es innegable, que incluso los televidentes lo advierten, también tiene que ver con los obstáculos al ejercicio de la libertad sindical, es que sindicalizarse en Colombia no es fácil. Te decía ahorita, las cifras de homicidios, y de esos homicidios hay 95% de impunidad, tres sentencias solamente en el 2015, por ejemplo, ¿cierto? Y lo otro es que las organizaciones sindicales de alguna forma han sido tachadas históricamente, como los izquierdosos, como los revoltosos, como los que no quieren las empresas, como los que quiebran las empresas, ¿cierto? Claro, el bullying para una persona que ingresa al sindicato o para el que organiza el sindicato debe ser terrible. Claro, claro, no es supremamente pesadísimo decirme organizar en un sindicato y el empleador. Pero cuando te digo que no hay garantías para el ejercicio de la libertad sindical, te voy a poner un ejemplo, en Colombia se permite el derecho de asociación para todos los trabajadores, los informales que decía Carmen, las trabajadoras domésticas, o el señor o la señora del banco, ¿cierto? Pero a la hora de usted proteger un trabajador sindicalizado, no existen dientes, si se puede decir así, desde el punto de vista jurídico, para decirle sindicalízate que aquí hay una normatividad fuerte que te va a proteger y que no va a dejar que te despidan y que no va a dejar que porque te afiliaste a un sindicato te pase algo en el trabajo. Te empiezan a mirar feo, el empleador te empieza a sacar, a discriminar. No hay la suficiente fuerza normativa que permita eso. Entonces, te pongo un ejemplo, la figura de los pactos colectivos. Colombia ha sido llamada infinidad de veces por hoy, te diciéndole, venga, donde haya sindicato no permita la coexistencia de un pacto colectivo, que es un pacto colectivo, unos beneficios a los trabajadores no sindicalizados. Colombia no ha podido cumplir con la tarea, la OCDE vuelve y le dice, donde haya sindicato desmonte el pacto colectivo, porque esa es una forma que usted como empleador tiene de decirle a los trabajadores, no se organizen sindicalmente, que es que antes de hacer eso, aquí hay unos beneficios que yo le puedo dar a través de un pacto colectivo. Entonces, también hay una normatividad desfavorable al ejercicio de la libertad sindical que no permite que hayan sindicatos grandes, sindicatos fuertes y sindicatos que puedan reivindicar derechos. Lo que sí es cierto y no hay duda de ello es que los trabajadores sindicalizados tienen mejores condiciones laborales. A eso, Iván, no sé, quiero simplemente hacer un apunte. En el país, en 2015, habían 22 millones 17 mil de ocupados y solo 4.6% eran de una organización sindical. ¿Y qué pasa cuando tenemos una tasa de sindicalización tan bajita? Esta baja densidad sindical tiene un impacto directo en la cobertura de las negociaciones colectivas. Casi que la negociación colectiva en el país es inexistente. ¿Y qué hace una negociación colectiva? Mejorar las condiciones de los trabajadores y no solo de los trabajadores. Eso tiene un impacto directo en sus familias. Porque, como lo decía Sandra, los sindicatos ya no quieren negociar lo económico, que es salarios. No, los sindicatos ya se están pensando en una serie de derechos que deben adquirirse para, como lo dice Sandra, la dignidad, la concertación entre la vida laboral, familiar y personal. es un tema clave. El tema de la salud ocupacional. Los sindicatos ya se preocupan por eso porque efectivamente nos estamos dando cuenta que se está incrementando la accidentabilidad laboral. Entonces, son una serie de gabelas que uno diría, bueno, pertenecer a un sindicato efectivamente es muy bueno. Y nos hemos dado cuenta que en Uruguay, por ejemplo, la mayoría de la población está sindicalizada. Y, de hecho, el salario en Colombia se negocia con los sindicatos. Pues, si no fuera con los sindicatos sería peor. Pues, si no, no se negoció. Sí, como que... Se negocia. Como que... Bueno, tenemos otra llamada, Federico Ríos, del barrio Buenos Aires. Federico, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Federico. Me gustaría saber si en la Escuela Nacional Sindical han hecho algún estudio como antítesis a lo que existe actualmente en Colombia. Donde los sindicatos sean los que generen empresa. Que en una empresa generen empleo. Donde se demuestra que se pueden subir los salarios, por ejemplo, en un 20, en un 30% y ser competitivos. Donde se den todas las condiciones que por ley, pues, existen. Pero en Colombia, como antítesis, pues, a lo que se da actualmente en el rol de empleadores. Federico, muchas gracias. 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 La Escuela Nacional Sindical tiene una postura clara y yo creo que es muy importante tenerla en cuenta y es que las organizaciones sindicales nacen a la vida para defender los derechos de los trabajadores y para negociar colectivamente con empleadores el mejorar las condiciones laborales. tener a los sindicatos en el modelo empresarial. que es lo que pasa algo parecido con los contratos sindicales, creo que es un riesgo grande, ¿cierto? En la medida en que se desnaturaliza el por qué nacieron a la vida, ¿cierto? Cuando ya uno empieza, cuando un sindicato empieza a pensar como empresa, a tratar de generar empleo, se desnaturaliza lo que es una organización sindical. Antes de que existiera la figura de organización sindical, antes del código sustantivo del trabajo, el contrato sindical hacía esa función más o menos. Pues juntaba a los trabajadores y entre ellos se repartían las ganancias, ¿cierto? Que eso era loable en esa época porque no había sindicatos. En la actualidad le decimos los empresarios tienen su función y nosotros las organizaciones sindicales la nuestra. Rápidamente, ¿por qué contratan más a los hombres que las mujeres? ¿Por qué contratan más a los hombres que a las mujeres? Bueno, pueden haber muchas explicaciones. Las mujeres tenemos menos tiempo. Porque, bueno, en Colombia, infortunadamente todavía es muy desigual las cargas del cuidado, por ejemplo. Entonces las mujeres son las que tienen casi que una doble jornada laboral y si son sindicalistas, una triple jornada laboral. Entonces, digamos que para los empresarios esto es un riesgo cuando una mujer, por ejemplo, tiene hijos porque ella debe ir al colegio por las notas, que se le enfermó entonces salir corriendo, etc. Y si es soltera, sin hijos, porque tiene el riesgo de que pronto puede quedar embarazada y esto también le da pues como una serie de costos adicionales al empleador. Entonces creemos que todavía hay una cultura de discriminación no entendemos por qué todavía sigue habiendo segregación horizontal. Es decir que, por ejemplo, estemos en el mismo cargo, pero ella gane más, perdón, él gane más y yo gane menos cuando los dos estamos en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son los gremios que acosan más a los empleados? ¿Gremios? Sí. ¿Qué quieres decir con gremios para no meterme aquí en camisa de dónde se va? Bueno, bueno, ¿cuáles son? Digamos, las empresas, digamos, sectorialmente. Sectorialmente uno puede decir que hay más violación a derechos laborales. Servicios, trabajo doméstico, trabajadores de la construcción, manufacturera, ¿cierto? Lo decía Carmen acertadamente ahorita en el sector rural la precarización de derechos laborales es inmensa, allí no hay ningún control, incluso por parte del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no tiene ninguna competencia, competencia la tiene, no tiene ninguna capacidad de llegar al sector rural, ¿cierto? Y a mí me gustaría que tuviéramos muy en cuenta también no solamente desde los sectores sino desde las figuras, ¿cierto? Las figuras que más violentan derechos laborales son todas estas figuras que tercerizan, que sirven para suministrar mano de obra a empresas, ¿cierto? Bajo el argumento que trae el decreto 583 de que van a ser simples proveedores, trayendo con ello un montón de riesgos a los trabajadores, el riesgo de la desprotección social, el riesgo de la deslaboralización, el riesgo de la pérdida y derechos laborales colectivos porque no van a ser trabajadores que se pueden sindicalizar. A mí me preocupa mucho lo que Sandra menciona cuando dice cuáles son esos sectores donde más se vulneran derechos porque son los sectores que más generan empleo en el país. O sea, estamos hablando de que el sector comercio, hoteles y restaurante, por ejemplo, que es de servicios, genera más del 20% de los ocupados del país. Los servicios comunales, sociales y personales, la salud, la educación, etcétera, genera también más del 25%. Y si hablamos de la construcción, en estos momentos hemos visto que la construcción ha estado jalonando el crecimiento por todas estas obras que se están generando y también se violentan mucho a los trabajadores y se les vulneran sus derechos. Eso quiere decir que la mayoría de los trabajadores colombianos están siendo vulnerados en sus derechos. Pues uno podría decir que sí. ¿Por qué? Porque se ubican en sectores que los sectores en los que más se vulneran los derechos son los sectores que más jalonan empleo o que más están generando empleo en el país. ¿Qué piensas de la nueva ministra de Trabajo? Bueno, nosotros aplaudimos, estamos de verdad con una mirada muy positiva, esperamos que Clara, Clara tiene una visión de los derechos muy por encima de los intereses económicos y diría yo que va a hacer prevalecer los derechos de los trabajadores por encima, por ejemplo, de la libertad de presa en el tema de tercerización. Yo creo que ella tiene tres cosas importantes si es que el tema de trabajo es necesario en el marco de la paz y del posconflicto. ¿Cómo resolvemos los conflictos laborales? Es importante para tener un posconflicto, para tener un marco en el proceso de paz que garantice verdaderas relaciones laborales. Otra tarea que tendría ella es el tema, por ejemplo, de reparación colectiva al movimiento sindical, ¿cierto? El tema de la lucha contra la tercerización. Yo creo que tiene mucho por hacer y nosotros los trabajadores creo que tenemos todas las esperanzas puestas en que este ministerio sea un ministerio que promueva la paz a partir de la solución de los conflictos laborales. Bueno, no sé si tenemos la oportunidad, pero yo quisiera invitarlos a todos y todas a que participen del primero de mayo de la movilización. ¿De dónde sale? ¿A qué horas? Tengo entendido que sale el jardín botánico el domingo ocho de la mañana, ocho de la mañana muy puntuales, muy juiciosos, con la gorra, los esperamos, todos y todas somos trabajadores y trabajadoras en cualquiera de las etapas, pero el 90% en Colombia somos trabajadores y trabajadoras y los que no. ¿Por qué casi siempre esta marcha que es tan bonita termina en desórdenes? Eso no tiene que ver con los trabajadores, no, generalmente son otros sectores, otros movimientos que aprovechan y que históricamente han aprovechado esta marcha para otro tipo de opciones, pero yo creo que el movimiento sindical siempre ha tenido claro una marcha pacífica, siempre han estado presentes los secretarios de derechos humanos de las distintas centrales sindicales y pues la marcha del año pasado fue buena, la marcha de este año del 17 que también fue promovida por los trabajadores fue una marcha pacífica y esperamos el paro nacional que hubo el 17 Porque es importante salir a marchar el domingo Claro que sí, porque primero recordemos que se está celebrando el Día Internacional del Trabajo o sea que los trabajadores estamos reivindicando nuestros derechos laborales es importante salir para hacer esa reivindicación de que nos sigan respetando nuestros derechos laborales no sé Sandra Este es un momento muy importante estamos en medio de un proceso de paz El derecho al trabajo es el primer elemento para tener una verdadera paz Entonces todos y todas estamos obligados moral y éticamente a salir a la calle y decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta No nos gusta la tercerización nos sentimos tercerizados vamos a la calle No nos gusta esto de la cultura antisindical vamos a la calle No nos gusta que nos paguen bajos salarios vamos a la calle Y fuera de eso pues también como decíamos de la reivindicación de los derechos laborales porque nosotros estamos convencidos de que la construcción de paz sea con condiciones de trabajo decente Muchas gracias por estar esta noche con nosotros se nos acaba el tiempo pues tenemos se nos quedan muchos temas por fuera pero gracias por acompañarnos esta noche en Periodísticos Telemedellín Muchas gracias por invitarnos Y también a ustedes muchas gracias por estar con nosotros esta noche no se vayan de la programación de Telemedellín ya viene Chicho El Malo Bernie Blumann y Diego Peña con que ha pasado que tengan una feliz noche